el café es más que una bebida son momentos recuerdos anécdotas y experiencias es un espacio para compartir te invitamos a que nos acompañes a tomarnos un café con diferentes personalidades que nos comparten sus historias y sueños todos los jueves a las 11 de la mañana a través de nuestras redes sociales